¿Se imaginan que Chile fuera una mariposa? Pues hoy la voy a dibujar, así que quédate en el video. Y si eres de Chile, mándaselo a un amigo tuyo. La mariposa estoy inspirada haciéndola con los colores de la bandera. Le di algunos detalles y sombreados. Comenta cuál es tu tradición o la cosa que más te guste del país de Chile. Quedó muy linda la mariposa.